Cinco mineros han muerto tras dos explosiones de metano en la mina de carbón de Pniovec en Pavlovice, al sur de Polonia. Otros siete siguen desaparecidos y aún atrapados, según el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. La primera explosión ocurrió a unos mil metros de profundidad. Más de 20 personas, incluidos los socorristas, fueron hospitalizados con graves quemaduras.